En el capítulo 14, dice en el verso 27, Y el que no lleva su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en el evangelio de Mateo, capítulo 10, dice en el verso 28, Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es digno de mí, no puede ser mi discípulo, el que no lleva su cruz, y viene en pos de Cristo. Un joven, ya no daba más con sus problemas. Estaba cansado de todas sus dificultades, de todos sus problemas. Cayó de rodillas, y orando dijo, Señor, no puedo seguir. Mi cruz, es demasiado pesada. No puedo. No puedo seguir. El Señor, como siempre, acudió y le contestó, Hijo mío, si no puedes llevar el peso de tu cruz, ¿ves esa habitación? Quiero que entres a ella, y tu cruz, la guardes a ella. Después de que lo hayas hecho, quiero que salgas, y ves esa puerta que haya, quiero que entres por ella, y escojas la cruz que quieras. Bueno, ante esa solución, y esa respuesta, de parte del Señor, se sintió aliviado, y le dijo, gracias, Señor. E hizo lo que había dicho. Fue, entró a ese cuarto, se despojó de la cruz, de la cual él decía que era demasiado pesada, que no era capaz con ella, ahí la descargó. Salió, se dirigió al otro cuarto, y para su sorpresa, cuando entró, vio muchas cruces, cruces grandes, tan grandes, tan altas, que no les podía ver la parte de arriba. Vio cruces, rústicas, vio cruces, muy elaboradas, vio cruces, de todo tipo, de todos los diseños, vio cruces, cruces gruesas, vio cruces delgadas, después, de haber andado con sus ojos, observando el cuarto, donde estaban todas esas cruces, vio una cruz allá, en un rincón, pequeñita, apoyada en un extremo de la pared. Su sonrisa fue enorme, y le dijo, señor, señor, la encontré, esa cruz, esa que está allá, es la que yo quiero, por favor, déjame tomarla. Y el señor le contestó, hijo mío, no te entiendo, esa cruz que estás pidiendo, esa cruz pequeñita, que ves allá, en ese rincón, esa es la cruz, que acabas de dejar, en el otro cuarto. Cuando los problemas de la vida, nos parecen abrumadores, siempre es útil mirar, a nuestro alrededor, y ver las cosas, con las que se enfrentan los demás. Porque algunos creen, que la cruz que llevamos, es más pesada, y más horrible, que la cruz que están cargando, los demás. Cuando eso lo hagamos, veremos que debemos considerarnos, más afortunados, de lo que nosotros nos imaginamos. volviendo a las palabras del señor, en el capítulo 16, dijo en el verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir, en pos de mí, nieguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Y en el capítulo 11, del evangelio de Mateo, dice empezando, en el verso 28, el consuelo, y la invitación, que él nos hace, dice empezando, en el verso 28, venid a mí, todos los que estáis, trabajados, y cargados, y yo, os haré, descansar. Llevad mi yugo, sobre vosotros. Llevad mi yugo, porque lo que Cristo lleva, en sus hombros, es un yugo. Para los que no saben, que es un yugo, es lo que en el campo, se le colocaba antiguamente, a los bueyes, algo pesado, para poder arar la tierra. Jesús dice, llevad mi yugo, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso, y humilde de corazón, y hallaréis descanso, para vuestras almas. Y si lo que nosotros, estamos buscando hermanos, es una cruz liviana, es una cruz, que no nos pese tanto, es una cruz, que nos permita seguir, este sendero, que nos va a llevar, a la eternidad, de una manera, más suave, Jesús dice, hallaréis descanso, para vuestras almas. Porque mi yugo, que yo invito, a que ustedes, lo carguen, llevad mi yugo, sobre vosotros. Él dice, en la parte final, del verso 30, porque mi yugo, es fácil, y ligera, mi carga. Que tanto pesa su cruz. Dios los bendiga hermanos. Amén. Amén. Dios los bendiga hermanos. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.